El Partido Acción Nacional manifestó su apoyo a la eliminación del fuero presidencial, pero con la condición de que se apruebe mientras Andrés Manuel López Obrador se encuentre en funciones como presidente de México, así lo afirmó el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, quien señaló la importancia de esta medida para combatir la impunidad y asegurar la igualdad entre ciudadanos y funcionarios públicos. Cortés recordó que en 2021 López Obrador anunció la eliminación del fuero presidencial, pero en realidad solo reformó la ley para brindarle mayor protección. Además, resaltó que la supuesta eliminación solo amplió un catálogo de delitos y estableció un procedimiento de juicio político, el cual requiere una mayoría absoluta del Senado de la República. Para Cortés, esto es una simulación y no representa una verdadera eliminación del fuero presidencial. El líder panista hizo hincapié en la importancia de aprobar esta iniciativa de manera inmediata, ya que considera que los expresidentes deben rendir cuentas por las acciones y omisiones graves de sus gobiernos. Según Cortés, es fundamental que el presidente pague por la inseguridad, la corrupción y el desafalco que ha afectado a millones de mexicanos.